Buenos días para muchos de los que estáis asistiendo desde Latinoamérica y buenas tardes para todos los que estáis haciéndolo desde España. Quiero daros las gracias por asistir a un nuevo webinar organizado por IEBS. Y esta tarde lo que vamos a tratar es una temática que yo creo que a todos nos afecta de una manera más o menos, ¿no? Y es el hecho de cómo hacer que los equipos de trabajo funcionen en entornos híbridos. Mi nombre es Esther Castillo. Y mi función actual, bueno, trabajo en una compañía en una multinacional tecnológica y entre las funciones que realizo, la que está más relacionada con la temática del webinar que vamos a ver hoy es precisamente el hecho de capacitar a lo que son managers y mandos intermedios, precisamente la gestión de sus equipos, cómo realizarlo en estos entornos híbridos en el que nos encontramos ahora, ¿no? Así que durante los siguientes 40 minutos nos vamos a adentrar. Ya sabéis que al final tenéis siempre ese espacio para hacer las preguntas que estiméis y las podéis ir, no obstante, anotando en el chat. Así que vamos a dar comienzo ya a esta sesión. La agenda que tenemos prevista me gustaría, bueno, haceros una breve introducción, explicaros qué es esto del entorno híbrido, hablar de los requisitos que, bueno, pues que se pueden tener en cuenta a la hora de hablar del mismo, que son las Washing Rules que tendríamos que definir, cómo crear este equipo pues para que sea un teletrabajo híbrido eficiente y al final tendremos estas preguntas y respuestas. Y como siempre me gusta comenzar con cifras, con datos relevantes, ¿no? Aquí os dejo también todos vos las fuentes de los estudios de donde salen estos datos. Y fijaros, este estudio dice que en septiembre del año 2022 en torno al 64% de las empresas en España ya tenían este formato híbrido, es decir, personas que estaban trabajando unos días en casa y otros días en la oficina. Y que la previsión para el año 2023, para finales, es que fuera del 85%. Estas son unas cifras elevadísimas, unas cifras muy elevadas, tanto como para plantearse seriamente todos los elementos que hay que tener en cuenta y trabajarlos, ¿no? Y entonces, ¿por qué optaron las empresas por este formato híbrido, las que a diario hoy lo tienen? Pues nos venía a decir este estudio que lo que buscaban sobre todo era que las personas pudieran tener mayor flexibilidad, porque esto permite, claro, ser muchísimo más competitivos a la hora de atraer talento y a la hora de poder fidelizarlo. También para aumentar la satisfacción de los empleados, porque obviamente si tienes esta flexibilidad y puedes tener mejor conciliación, estás mucho más satisfecho, ¿no? También para reducir los costes operativos, tremendo, ¿no? El coste de los alquileres es considerable la cuantía que se está anotando versus, a lo mejor, la inversión que se tiene que hacer para adecuar el hogar, el domicilio de la persona para que pueda teletrabajar. Para mejorar también la colaboración, que curiosamente puedes decir, bueno, el teletrabajo hace que cada uno esté trabajando en sitios dispersos, ¿no? Dispares. ¿Y podría esto perjudicar a la colaboración? Sí y no. Depende. Depende de las herramientas colaborativas y depende de cómo organizes el trabajo. Pero lo que está claro es que el hecho de tener acceso ahora a personas que antes, por dispersión geográfica, no existía esa rutina o esa cultura de trabajar colaborativamente, ahora sí. Por tanto, sí que mejora la colaboración. Y luego, pues, para atraer el talento, ¿no? No obstante, es lo de siempre, no todos los sectores están preparados a día de hoy para poder implantar este modelo de teletrabajo. Entonces, dentro de aquellos que sí están mucho más preparados, que serían los que están aquí en esta zona alta de aceptación a idoneidad máxima, fijaros, pues, todo lo que está relativo a lo que es atención al cliente, centralitas, desarrollo de software, todo lo que son las funcionalidades de recursos humanos, asistencia jurídica, legal, marketing, es decir, actividades de soporte que se pueden realizar perfectamente en este formato híbrido. Sin embargo, en esta zona de rechazo a día de hoy, no tanto por rechazo, sino por la complejidad que supone el poder llevarlo a cabo, ¿no? Pues, todo aquello que está mucho más relacionado con el entorno, lo que es industrial, ¿no? Por limitaciones físicas que, lógicamente, conlleva el hecho de muchas de las plantas productivas, ¿no? Entonces, los datos que, más que los datos, los grandes bloques que hay que considerar, fijaros, cuando hablamos de lo que es el formato de set del trabajo y el formato híbrido de trabajo, hay que tener en cuenta, en primer lugar, lo que son los espacios de oficina. Hay que tener en cuenta lo que es la medición de la productividad. Y hay que tener en cuenta lo que es la inversión en tecnología y en capacitación. Serían como los tres grandes pilares sobre los que hay que reflexionar y sobre los que hay que elaborar una estrategia. Porque, claro, si tenemos lo que son espacios donde la gente va a ir a trabajar, no tiene sentido que sigan manteniendo la misma distribución física, el mismo layout que tenían antes. Más que nada porque también el tipo de actividades que se van a reservar para estos momentos en el que nos encontramos presencialmente con otras personas son diferentes de lo que veníamos haciendo. Que bien es cierto que habrá una parte que seguirá siendo exactamente igual, pero hay otra que está mucho más relacionada con la parte de lo que es interacción. Por tanto, el espacio de oficina hay que repensarlo. Y, sobre todo, enfocándolo mucho hacia potenciar lo que es la creatividad. Luego, el tema de la productividad. Obviamente, no hay que mirar hacia otro lado. Y una de las grandes preocupaciones que está frenando lo que es implantar este modelo de teletrabajo con este sistema híbrido es el hecho de cómo medimos esa productividad. Obviamente, se parte del principio de la confianza. Si no partimos de la base de la confianza, es muy difícil que exista. Pero también tiene que haber sistemas en los que la productividad se garantice y pueda medirse. Y, luego, una inversión en tecnología y capacitación. Claro, si vamos a hacer que las personas estén trabajando desde casa, tenemos que desarrollar un plan de desarrollo de habilidades digitales. Porque no todo el mundo sabe utilizar bien las herramientas, ¿no? Lo damos por hecho. Pero luego veremos que podemos estar poniendo seriamente en peligro mucha de la información y los datos de la compañía si la gente no sabe gestionarlo adecuadamente porque no la hemos capacitado para ello. Entonces, la conclusión de este estudio, básicamente lo que viene a decir, es que la naturaleza del trabajo ha cambiado y ahora está orientado a innovar y resolver problemas de negocio complejos de forma colaborativa, ágil y continua. Entonces, el formato híbrido me permite trabajar de esta manera colaborativa, por supuesto. Entonces, hay que ser conscientes de que el mundo post-pandemia es totalmente distinto de lo que era el mundo pre-pandemia. Y, si bien, a lo mejor no estamos en las cifras que nos gustaría a muchas personas de este formato híbrido, irán llegando poco a poco. Os dejo abajo también el enlace a este estudio para que podáis verlo detenidamente si queréis andar en detalles por si necesitáis, por alguna razón, persuadir a quien corresponda para poder defender esto de lo que son los modelos híbridos. Vamos a entrar en materia. Yo antes, siempre que gestionaba los programas de capacitación y hacía toda la parte de liderazgo y gestión de equipos, siempre les decía que había, tuvo una serie como de retos que teníamos que abordar, ¿no? Con respecto a los equipos. Y para mí, bueno, lo separo antes, lo separo ahora antes del sistema híbrido y después del sistema híbrido. Antes del sistema híbrido los grandes retos era cómo acompañamos a las personas para asegurar su desarrollo. Cómo hacemos para poder implantar la cultura del feedback frecuente, ¿no? Y potenciar el desarrollo y el crecimiento de las personas. Cómo podemos fomentar el compromiso y cómo podemos lograr hacer equipo. Esto antes del mundo, antes de lo que era la pandemia, ¿no? Luego llegó la pandemia, introdujo este sistema híbrido y nos encontramos que estas características que os he comentado, estos elementos que os he comentado, pues son más complejos todavía, si caben, ¿no? El tema del acompañamiento se hace más difícil si ya acostaba en presencial, ahora en remoto de pronto es como, guau, ¿y cómo me enfrento yo a esto, no? Unas personas que se vienen a la oficina, otro que no vienen, otro que no coinciden, nos encontramos de pronto perdidos. Pero es que además de encontrarnos con estos elementos que se han vuelto más complejos, pero es que lo pongo elevado al cubo, ¿no? La complejidad ha elevado exponencialmente. Nos encontramos que además también el sentido de pertenencia en muchos casos, dicen de hecho en el 50% de los casos más o menos, está bajando drásticamente para aquellas personas que están trabajando, pues quizás con una presencialidad baja. Que el tema de la colaboración no siempre está funcionando todo lo bien que debería funcionar y es una parte que es bastante complicada, inculcar esta cultura. El tema de la productividad es una cuestión que está preocupando mucho a lo que son los responsables y también en las personas que trabajan en remoto por el hecho de decir, ¿cómo me van a medir y cómo puedo yo garantizar que estoy haciendo lo que estoy haciendo, no? Y luego también se hace más complicado por el tema de cómo vas a detectar a las personas que tienes quemadas si no las ves. Porque claro, tú todo esto, el sentido de pertenencia, el tema de la colaboración, el tema de la productividad, el tema de detectar a las personas cuando le pasaba algo. Cuando tú ibas a la oficina y mirabas, observabas, tú veías este tipo de cosas, las percibías y podías hacer intervenciones inmediatas. Ahora no. Tu capacidad a lo mejor para poder ver, detectar todo lo que está sucediendo, claro, se reduce muchísimo más. Junto con todas estas variables anteriores que te comentaba de cómo puedo hacer para inculcar esta cultura del feedback frecuente, el compromiso, el cómo hacer equipo y el cómo hacer acompañamiento. Entonces, estamos en un momento difícil, muy difícil para todas aquellas personas que tienen que gestionar equipos y que tienen que lograr estabilizarlos. Entonces, si eres uno de ellos, solamente puedo decirte que si sientes que esta situación a veces te sobrepasa, es normal. No te sientas mal porque te diría que la mayoría de las personas están así ahora mismo. Ahora mismo se está haciendo mucho camino en torno a todo lo que es la gestión de los sistemas híbridos. Entonces, ¿qué ventajas tenemos a la hora de adoptar este formato? Obviamente, el tema de la flexibilidad horaria. Esto es un indiscutible. El tema de la conciliación familiar, que puede ser una ventaja y, ojo, que también se puede convertir en una desventaja. ¿Por qué? Porque dicen que el mayor porcentaje de personas que están solicitando toda esta parte de lo que es el sistema híbrido, el poder trabajar más días desde casa, suelen ser mujeres para poder conciliar más la vida personal por el tema de los niños. ¿Qué supone? Que cuando tú dejas de estar muchas veces presencialmente en la oficina, frente a otras personas que sí están yendo y que allí se están tomando decisiones, claro, eso puede jugar en tu contra. Entonces, es muy importante que si estableces estos sistemas híbridos, garantices que aquellos que no tienen esa presencialidad o que no están presentes en este tipo de momentos, oye, pues acordar mediante las Washington Rules que luego veremos de qué manera podemos incorporarlos en esas reuniones y tenerlos en cuenta. ¿Para qué? Para que no se queden desplazados porque esto luego puede jugar en contra de lo que es el avance de la carrera profesional, ¿no? En no tener esa presencialidad en los momentos determinantes. Otra de las ventajas indiscutibles es la reducción de costes que está suponiendo para las compañías. El impacto medioambiental, bueno, a menos tráfico, obviamente mejoran sustancialmente lo que son las condiciones medioambientales. Reducción del estrés, aumento del bienestar, bueno, es tiempo que estamos ganando de vida. Entonces, si yo estoy ganando este tiempo de desplazamiento, lo estoy ahorrando. Quizás lo puedes estar invirtiendo en irme al gimnasio y estar practicando deporte o salir y dar un paseo, ¿no? Mayor diversidad e inclusión, obviamente, pues porque puedo contar con personas de otros puntos que a lo mejor antes ni me lo planteaba, ¿no? De otros países, de otras nacionalidades, con todo lo que, la riqueza que ello aporta. Y luego mayor productividad porque hay mayor, tienes más posibilidades de concentración cuando estás trabajando, lógicamente, en un espacio en el que no hay sonido, en el que no hay distracciones. Los ladrones del tiempo normalmente son menores. Entonces, la productividad, las personas sienten que aumenta. También tengo que decir que esto tiene cierto peligro porque a lo mejor al inicio puede haber una productividad muy positiva, pero si empieza a rozarse ese momento en el que la que se siente excesivamente sola, todo esto que estaba teniendo de beneficioso puede empezar a jugar en su contra. De ahí que sea importante el hacer este acompañamiento frecuente, que ya veremos cómo, para detectar cuándo están sucediendo estos cuadros y intervenir en ellos. Todo tiene siempre sus luces y sus sombras. ¿Y cuáles son las sombras? ¿Cuáles son las desventajas? La seguridad de la información. Si no utilizamos unos sistemas que garanticen que toda la información que está en los PCs de las personas que están en su casa y que, bueno, en su casa o no sabemos a qué redes se están conectando, puede ser un gran problema. El tema de la integración interpersonal tarda más tiempo. Claro, si se empiezan a incorporar personas nuevas al equipo y no se hace ningún tipo de rutina, de dinámica para incorporarlas en este nuevo sistema híbrido, a lo mejor yo a esta persona no la veo más que dos veces al año. Imaginaros la sensación que le tiene que producir aquellos nuevos que se están incorporando en este formato híbrido. Tiene que ser durísimo. Entonces, lo que es la integración cuesta mucho trabajo y si ya a lo mejor antes podía costarle a esta persona, siendo presencial, pues se puede encontrar que le cuesta aquí infinito. Entonces, al final no tendrá ese sentido de pertenencia y le dará igual estar trabajando en una empresa que estar trabajando en otra. Al final es una cuestión de dónde me pagan más. La cohesión existente se diluye. Bueno, porque al final los seres humanos también el roce hace el cariño, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, si pasas mucho tiempo sin ver a la gente, si no coincides, pues eso al final lo que había, lo que se había generado, se va perdiendo. De ahí la importancia de todo el diseño de actividades en presencia, que luego os voy a contar, que se pueden llevar a cabo para verse de vez en cuando. Faltas de herramientas o de soporte necesarios. Esto puede ser un problema que pensamos que, bueno, pues oye, con irme con el PC a casa, ya está. No, no está. Hacen falta más cosas. Entonces, si no tengo ese resto de cosas, pues entonces no voy a poder estar haciendo el trabajo con todos los recursos necesarios, ¿no?, para desempeñarlo adecuadamente. El tema del trabajo, o sea, del sistema híbrido, también lo que hace es que dificulta la cultura del aprendizaje colectivo. Lo hace más complicado porque antes había mucha transmisión del conocimiento de boca a boca. Yo estaba sentada con una persona, tenía alguna duda, iba a preguntarle, podía haber reuniones espontáneas, me podía incorporar a ellas, oías como uno le contaba al otro y me iba enriqueciendo. Esto no sucede. Esto hay que forzarlo. Hay que forzar estos sistemas, estas comunidades de aprendizaje. Luego os explicaré también cuál es el proceso que se tiene que llevar a cabo para establecer las comunidades. Ralentiza el desarrollo de carrera en tanto que va todo más lento si no hay una buena planificación y una buena delegación de las tareas y una buena establecimiento de objetivos. Es que cambia completamente. Y luego la visión más reducida de lo que está pasando en el equipo. Tiene una visión súper sesgada. Entonces, si tienes un equipo muy grande, pues razón de más para que te pongas ya a planificar todas las cosas que vamos a ir viendo, de cómo llevarlas a cabo. Entonces, esta imagen muestra un poco lo que es aquello de hay teletrabajos y teletrabajos, ¿no? Es decir, expectativa versus realidad. Lo que os comentaba, teletrabajo no es irte a tu casa con el PC y me pongo a trabajar sin más. No. Si empiezas a hacer eso, realmente expectativa versus realidad. Es lo que te vas a encontrar, ¿no? Sería un poco esta imagen lo que quería poner un poco en ese tono de humor. Entonces, ¿qué es lo que veo que sucede muchas veces, no? Y que hay gente que me dice, ya, pero es que esto realmente yo no sé para qué tengo que venir a oficinas. Y cuando vengo a la oficina, al final estoy teniendo un montón de reuniones, estoy yo con mis cascos y la gente está en remoto. Y entonces, me da igual estar haciéndolo aquí en la oficina, que estar haciéndolo en mi casa. ¿Para qué vengo? No tiene sentido. Claro, eso sería como expectativa versus realidad. O sea, realmente tú estás haciendo un teletrabajo 100%. Lo que pasa es que te estás volviendo a desplazar. ¿Que hay que hacer a veces ciertas reuniones virtuales cuando estás en presencial? Sí. Sí. Porque a lo mejor con clientes, con proveedores hay que hacerlo. Pero ¿que hay que tener estructurado una agenda diferente donde se incorporan otro tipo de tareas? Sí. Entonces, el teletrabajo híbrido no es unos días en casa y otros días en la oficina para hacer lo mismo que yo estoy haciendo en mi casa. No es eso. Eso, al final, lo único que va a hacer es generar que la gente se queme muchísimo y que no entiende la razón de para qué y genera mucha resistencia. Entonces, vamos a tratar de aportar valor con todas esas visitas que hay que hacer los días que haya que estar en presencial. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Pues, fijaros, tenemos que empezar primero planteándonos el tema de la seguridad de la información. ¿Cómo lo vamos a trabajar en este despliegue de lo que es el formato híbrido? ¿Cómo debe ser el lugar de trabajo de la persona? ¿Cómo debe ser ese lugar adecuado? ¿Cuáles son las herramientas y soporte que la persona va a necesitar? Y luego, ¿cómo vamos a hacer la organización del trabajo y del equipo? Entonces, como de cada uno de estos elementos, tiene que salir como un plan de acción. Entonces, cuando hablamos de seguridad en la información, hay que asegurarnos de que hay una conexión segura a internet. Y hay que educar a las personas para que entiendan los riesgos que conllevan cuando se están trabajando desde cualquier lugar y se están conectando a redes públicas o redes que no son del todo seguras. A ver, todos sabemos que en el aeropuerto es muy peligroso, que no tienes que conectar, pero hay otras muchas más de las que quizás no somos tan conscientes de ello. El otro día un compañero publicaba un artículo precisamente sobre las conexiones en los hoteles, que tienen mucho riesgo, un riesgo muy elevado, pues quizás hay que seguir sensibilizando, educar a las personas para que no pongan toda la información en riesgo. El uso de una VPN, de una red privada virtual, esto sería uno de los elementos que habría que configurar para que todo el mundo pudiera conectarse a través de ella. Obviamente, tener todos los que son los softwares actualizados más que nada para tener una buena defensa, ¿no? Para todos estos ciberataques que ahora están produciendo masivamente, precisamente con razón de todo el teletrabajo, porque saben todas las brechas que hay y las debilidades cuando no se ha establecido una buena estrategia para llevarlo a cabo. El tema, por ejemplo, de tener una autentificación de doble factor, que es una cosa muy pesada, lo reconozco yo de esto tener que hacerlo, pero también es cierto que te proporciona una seguridad extrema para evitar precisamente, pues, que puedan haber todos estos accesos a la información o los hackeos, ¿no? El uso de contraseñas seguros, la copia de seguridad de datos y la sensibilización en seguridad. Todo esto requiere que sea planificado y requiere que las personas adquieran todo este conocimiento. Esto forma parte de las habilidades digitales. Entonces, si vamos a hacer que las personas se vayan a trabajar a casa, tenemos que tener la garantía de que todo esto está asegurado y que funciona correctamente. Y de esta manera no tendremos ese riesgo, precisamente, de que puede pasar cualquier cosa con nuestros datos, ¿no? Y con la información de la compañía sensible. Respecto al lugar de trabajo, ¿qué elementos son los que tenemos que tener en cuenta? Pues, esto ya es una cuestión desde una perspectiva, desde prevención de riesgos laborales. Que el lugar tenga una buena iluminación. Claro, si la persona está trabajando en un sitio, que es su casa y por lo que sea, las condiciones que se dan no son las adecuadas, porque es un sitio que es oscuro, no tiene luz natural, hay mucho ruido constantemente, tiene una mala temperatura, pues, obviamente, está trabajando ahí un día tras otro, tras otro, pues, no son las condiciones más idóneas. Como mínimo, habrá que saberlo. Habrá que ser conscientes de que esa persona, pues, está trabajando en ese entorno, ¿no? Y tendría que haber una evaluación por parte del área de prevención de riesgos laborales para que diga, oye, sí puede trabajar en estas condiciones o quizás no conviene trabajar o dar unas recomendaciones de cómo podría adecuarlo. Así como tener también lo que son los utensilios ergonómicos, ¿no? Pues, una silla que sea adaptada, que sea cómoda, que, pues, para evitar precisamente problemas un poco de espalda y demás, ¿no? Por el tema del sedentarismo, de lo que conlleva lo que es el teletrabajo. Y luego ya nos vamos a la parte de herramientas y soporte. Entonces, tenemos que tener la mentalidad de que ya todas las herramientas con las que contemos, que sean herramientas fundamentalmente colaborativas. Y para eso podemos tener, pues, lo que son las suites, o bien de Microsoft Office, o bien, por ejemplo, de Google Workspace. Con Office lo que tienes es mayor garantía, también con la seguridad de los datos, ¿no? Por ejemplo, utilizar todas estas herramientas colaborativas, como es el Trello, como es Asana, como es Planner, como es Teams. Aquí lo que permite es compartir información, es poder chatear en tiempo real, es poder estar, trabajar sobre documentos que son a la vez editados por varias personas. Tú vas actualizando la información en lugar de estar haciendo rebotes de e-mails de un archivo, te lo actualizo, me lo pasas. No. O sea, estas herramientas facilitan muchísimo. Por ejemplo, el poder contar con un OneDrive, con un Dropbox, es decir, un repositorio en la nube donde la gente vaya dejando almacenada ahí la información, ¿no? Para que tengas acceso y no tengas que, es decir, que desde cualquier punto en el que te encuentres, en la oficina o en tu casa, pues, que tengas acceso a la información. Luego tener, pues, todas estas herramientas de Slack, Zoom, Teams, o sea, el Meet, el Skype, herramientas colaborativas de videoconferencia. Estas son, ¿qué haríamos en ellas, no? Todas las trabajamos y absolutamente fundamentales. Luego tenemos estas otras herramientas, este, por ejemplo, el Microsoft, el Microsoft Whiteboard, el Mural, el Miro, el Canva. El Microsoft, el Mural y el Miro lo que permite es, oye, en remoto nos podemos reunir y hacer cosas súper chulas de diseños, de pensar en ideas, de hacer enfoques de proyecto. Son herramientas colaborativas que funcionan muy bien para pensar. Es decir, todo aquello que a lo mejor tú hacías antes en presencial con un montón de post-its, con una pizarra que escribías, que anotabas y tal, pues, ahora tienes las mismas herramientas, pero las tienes en, pues, en el PC, ¿no? Las tienes en la nube. Entonces, utilízalo. Utilízalo porque son fantásticas y dan muchísimo juego. Luego tenemos, por otro lado, bueno, el tema de qué tipo de software estás utilizando. Lógicamente, cuando empezamos a hablar ya de lo que son sistemas híbridos y empieza a haber teletrabajo, es infinitamente mucho más cómodo para todos que el software que estés utilizando esté en cloud, más que sea un premise. Es decir, aparte de que abarata los costes, también el mantenimiento es mucho más sencillo. Y a las personas, además, a la hora también del tema de proteger la información, cuando tienes a lo mejor cierta ausencia de los otros elementos que hemos estado viendo sobre la seguridad, pues, tienes más garantías, ¿no? Y luego, ¿hay equipo de soporte que puede ayudar a las personas con todas estas dudas que tienen tecnológicas, con todas estas dudas sobre habilidades, con todos estos temas sobre seguridad de la información, sobre las herramientas, sobre soporte? ¿Lo hay? Tiene que haber esta ayuda, esta guía, porque si no, te puedes encontrar que al final, por muchas herramientas que pongas, si luego la gente no sabe usarlas, o al final se quedará trabajando de una manera individual en mi casa y ese espíritu colectivo, pues, lo estás perdiendo, ¿no? El colaborativo lo estás perdiendo. Entonces, el tema de las Wasen Rules. ¿Qué es esto de las Wasen Rules? Las Wasen Rules corresponderían a esta parte de aquí de organización de trabajo y el equipo. Entonces, las Wasen Rules son como esta etiqueta que todos tenemos aquí en la ropa, ¿no? Aquí te ponen las instrucciones de lavado. ¿Y qué significa? Pues, que esta prenda, por ejemplo, yo antes de meter a la lavadora, lógicamente me voy a mirar la etiqueta a ver qué es lo que pone, no voy a hacer que la lee. Y si la pongo a 60 grados y luego la meto en secadora, pues, me va a salir una ropita, pues, para la Barbie, ¿no? Entonces, tú te lo lees para decir, vale, ¿cuáles son las instrucciones de uso? Y entonces, cualquier persona que lea la etiqueta sabe cómo se tiene que utilizar. Pues, con los equipos es exactamente lo mismo. Lo de las Wasen Rules es algo que siempre debe existir, estemos en un formato híbrido o no estemos en un formato híbrido. Pero es que, además, en un formato híbrido ya más todavía. O sea, por lo que os comento, porque cuando una persona se incorpora a la compañía, con el mero hecho de observar y estar entre con unos y con otros, va adquiriendo conocimiento de cómo son las formas de relacionarse y cuáles son las normas implícitas dentro de esa división, de ese departamento, ¿no? Cuando estamos en remoto, claro, es más complicado. Entonces, si tú las pactas de una manera expresa, te estás asegurando primero que todo el mundo tenemos claro temas principales. O sea, temas importantes que veo a día de hoy que están generando polémica entre muchas personas y que las personas que se incorporan entienden rápidamente cuál es la cultura y se pueden adecuar fácilmente. Entonces, el tema de las Washington Rules, fijaros, aquí hay un tema que para mí es sentarte con el equipo, decir, oye, mira, vamos a hacer una dinámica y la vamos a hacer en presencial. La dinámica de las Washington Rules en presencial, sí o sí. A lo mejor una primera conversación remoto, pero luego está en presencial, que son de las chulas. Y venga, vamos a hablar de qué manera podemos asegurarnos de que vamos a fomentar la confianza. ¿Qué es la confianza? Bueno, ¿qué necesito yo para sentir que tú confías en mí? ¿Y qué necesito ver yo en ti para sentir que confío? Venga, ¿qué comportamientos vamos a establecer que da lugar a que la confianza es una cuestión patente dentro de nuestro equipo? ¿Vale? Establecemos cuáles son las directrices y cuáles son los puntos de control. Colaboración asíncrona, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Porque precisamente con los equipos que están trabajando en remoto y cuando estás trabajando desde casa, una de las cosas positivas que tiene es el hecho de esto, la colaboración asíncrona. Y con estas herramientas que he estado comentando antes, con el Mural, con el Trello, con el Whiteboard, con el Teams, te permite trabajar asíncronamente porque son muchas personas trabajando contra el mismo documento, ¿no? Entonces, acordemos esta colaboración asíncrona en qué plazos máximos tendría que llevarse a cabo. Y si no puedo hacerlo en esos plazos, ¿cómo nos lo vamos a comunicar? Pactémoslo para que todos lo tengamos claro y no digamos, es que tú tardas 3 semanas en contestar. No, hemos pactado una semana. Y si tras una semana no se ha hecho esta contestación asíncrona, pues oye, tendría que enviar un email a quien correspondiera diciendo, mira, pues es que me es imposible, bla, 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 lo que sea. Pero que se ejecuta algún tipo de acción, más que nada para que si todos hemos pactado que son una semana y alguien no lo va a poder cumplir, que avise. El tema de horarios y disponibilidad. Esto es de las cosas que creo que genera bastante debate entre unas organizaciones. Porque claro, con el tema de la flexibilidad, es bueno, pero es que yo no veo nunca a la gente disponible. Me cuesta muchísimo trabajo acceder a ellos, ¿no? Y con el tema del Teams, que es una de las herramientas que se utilizan tanto, ves que la persona siempre está en rojo o que está en no molestar o que siempre está ocupada, ¿no? o reunida. Y cuando yo le pregunto a los demás si es que, si se supone que tengo que trabajar colaborativamente, pero luego no tengo acceso a nadie, pues tengo un problema, me siento solo. Entonces, por eso hay que hablar dentro del equipo y pactar como Washing Rules cuál va a ser nuestros horarios y cuál va a ser nuestra disponibilidad. Y marcarnos como mínimo una franja diaria en la que todo el mundo va a estar disponible para el otro. No sé qué franja. Si de 1 a 2, si de 8 a 9, si de 11 a 10, o sea, de 11 a 12, no lo sé. Eso lo marcaréis como equipo. Pero que todo el mundo tenga la seguridad y la tranquilidad de que a lo largo del día sí voy a poder preguntar mis dudas y sí voy a poder abordar las personas para todos aquellos temas que tengo. Entonces, nos marcamos cuáles son nuestros horarios y cuáles son la disponibilidad. ¿Qué puede cambiar cada semana? Pues dependerá de las circunstancias del sector y empresa en la que estáis cada uno de vosotros. El tema de asignación de tareas y responsabilidades, para mí es importante en las Washing Rules acordar cómo se va a llevar a cabo, cuál va a ser el procedimiento. ¿Por qué? Pues porque hay una de las cosas que más incertidumbre genera es que yo no tengo claro cuáles son mis tareas y responsabilidades. Hay gente que todavía no tiene muy claro cuál es su rol ni sus objetivos. Entonces, acordarlo, decir, oye, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, revisamos cuáles son estas tareas y las responsabilidades para asegurarnos que todos lo tenemos claro. Lo podemos hacer de una manera síncrona. Podemos utilizar lo que son los tableros Kanban de Trello para dejarlo ahí marcado y, oye, en función de estas responsabilidades y estas tareas, según vas evolucionando, las vas moviendo desde pendiente de hacer al haciendo o al realizado. Fíjalo, es que estas herramientas colaborativas y estos tableros Kanban nos ayudan mucho a trabajar estas Washing Rules y hacer un buen seguimiento. El tema de la gestión de reuniones. Por el hecho de, bueno, reuniones ya siempre son conflictivas, sean en persona o sean en remoto, ¿no? Por el hecho de que muchas veces se van de tiempo, no hay una buena agenda del día, los tiempos no se cumplen, a lo mejor participa solamente una persona, se generan silencios. Si ya en presencial es complejo, en remoto, cuando encima la gente no se pone en la cámara y con el micro apagado, eso ya es apagado y vámonos, ¿no? Entonces, aquí yo, dentro de estas Washing Rules, pondría también un poco cuáles van a ser nuestra net etiquette. Es decir, oye, ¿vamos a utilizar todos lo que es la cámara cuando estamos en las reuniones? Sí, lo acordamos. ¿Vamos a tener todos los micros abiertos? Sí, no, lo que sea. Pero acordar este protocolo, ¿cómo vamos a comunicarnos? Yo sí que recomiendo siempre tener la cámara encendida a la medida de lo posible. Bueno, más temas de cultura y bienestar, ¿cómo vamos a lograr fomentar esa cultura que siga viva? Y el poder tener ese nivel de bienestar que teníamos dentro del equipo. Pues, entonces, acordaremos si vamos a hacer cafés virtuales, si vamos a hacer encuentros personales y si hacemos encuentros personales de qué tipo y cómo vamos a fomentar esa cultura y este bienestar mediante estos encuentros virtuales o presenciales. Luego, también el tema del uso de las herramientas, que bien puede ser el correo electrónico, bien puede ser la mensajería instantánea. ¿Por qué? Porque esto también da mucho juego. Hay mucha gente que dice, claro, es que yo he escrito un correo y es que esperan que le conteste en el momento. O sea, me han escrito un correo y esperan que se lo conteste en el momento y para mí el correo es una cuestión que tú lo recibes y ya lo contestarás cuando a ti te parece. Claro, esto es un problema. Con el tema del chat en Teams, por ejemplo, o en Slack, pasa igual. Claro, tú escribes y esperas que el otro te conteste instantáneamente. Pues, entonces, una Washing Rule sería establecer, pues, como un manual de buenas prácticas de los tiempos que pactáis entre todos de cuándo se considera que debería ser. Oye, pues, entre todos pactamos que el correo electrónico dos días máximo para responder. No, para mí debería ser instantáneo. Chicos, vamos a votar. Y entre todos acordamos. Más que nada para que tengamos claras las reglas del juego. Yo siempre digo que si a ti te piden jugar al parchís y nadie te ha explicado las reglas del parchís y te dan de pronto las piezas y los dados, no tienes ni idea. Tú vas a ir mirando un poco a ver qué consiste esto y cuando te coman, pues, dirás, oye, ¿y a mí por qué nadie me ha avisado? ¿Por qué nadie me ha dicho nada, no? Bueno, pues, esto es lo mismo. Te están diciendo cuáles son las reglas del parchís que a lo mejor dirías, pues, a mí no me gusta que se cuenten 10 y deberían contarse 20. Vale, pero hemos acordado todos 10. Entonces, con esto es exactamente lo mismo, con estos manuales de buenas prácticas en torno a los canales de comunicación y las herramientas con las que trabajamos, ¿no? Y luego también pactar cómo va a ser el feedback y la evaluación continua que se va a llevar a cabo. Y esto igual, lo ideal es poder consensuarlo dentro del equipo. ¿Por qué consensuar tantas cosas? Dices, esto realmente lo tengo que hablar con la gente. Al final, cuantas más cosas consensuas con la gente, más te estás asegurando que puede funcionar. Porque la propia gente va a ser la que te ponga las primeras resistencias y te va a explicar las dificultades de poder llevar a cabo el modelo que tú estás planteando. Dices, mira, sí que me cuenta, está muy bien, pero considerando mis funciones, bla, 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 esto que hago, ¿en esta hora que tú me dices? No. Cuando tú lo haces, cuando lo creas con los demás, aparte de crear esa cultura colaborativa, también estás precisamente diseñándolo a medida de las personas que van a formar parte de ello. Que eso no quita que tú partas con la idea, ¿eh? Entonces, respecto al proceso de delegación en remoto, pues, si ya delegar es un dolor muchas veces el proceso de hacerlo sin este formato híbrido, pues, con el formato híbrido, pues, es más complicado. Porque antes, dentro que cabe, oye, cuando estabas presencialmente y cuando ves a la gente presencialmente, le vas preguntando, oye, ¿cómo vas tal este tema? ¿Qué te acuerdas? Bueno, pues, te va dando feedback en el momento porque la has visto. Pero si no tienes una reunión, por lo que sea, acordada y la persona está trabajando en su casa, pues, no vas a tener la oportunidad de preguntarlo. Entonces, por eso, el consensuar el proceso con la persona de cómo se va a llevar a cabo esa delegación, oye, es absolutamente necesario. Entonces, ¿cómo es un proceso básico? Pues, obviamente, el listado de tareas y objetivos que hay que llevar a cabo. Lo saco, todo mi listado. Puede tener la herramienta que yo quiera, lo puedo hacer en el Trello, lo puedo hacer en el Planner, lo puedo hacer en un Excel, que no sea por herramienta. Entonces, ahí identificamos las habilidades y capacidades de los miembros del equipo que pueden llevar a cabo cada una de estas tareas. Pues, habrá personas que tengan más formación, personas que tengan menos formación o capacitación para poder llevarlo a cabo. Establecemos plazos y seguimiento consensuado con la persona. Oye, pues, mira, esto en una semana, ¿qué te parece? ¿Te sientes cómodo? ¿Quieres que...? No, mira, pues, no hace falta tanto en 3 días. Genial, perfecto. Pero siempre consensuado. ¿Cuáles son los plazos y la forma en la que pasa el seguimiento para que el otro no se sienta fiscalizado, sino que sienta que, bueno, que es un proceso de delegación y se está haciendo un simple seguimiento? Entonces, ¿le hemos dado a la persona los recursos y las herramientas necesarias para poder hacer el trabajo? Esto forma parte de la reflexión de todo proceso de delegación. Fomentar la autonomía y la responsabilidad de la gente. Bueno, tiene que haber siempre, obviamente, una comunicación abierta y clara para que haya un buen proceso de delegación para todos los problemas que haya, todas las barreras y aquello que nosotros no terminamos de ver que se está haciendo adecuadamente, hay que hablarlo constantemente, ¿no? El paso 7 sería el hacer un reconocimiento y dar feedback sobre el trabajo que ha realizado la persona para ayudarla a crecer, tanto por aquellas cosas positivas que ha hecho, lo reforzamos, como aquellas de mejora que necesite trabajar. Y, por último, pues, hacer una evaluación y ajustes, ¿no? Esto ya sería como algo ya más anual desde la perspectiva de, oye, cómo ha ido todo, a lo largo de todo el año, todas las tareas y todas las responsabilidades que te he ido delegando. Entonces, explicar este proceso tan básico con la gente, acordarlo, pactarlo, ponerle fechas, ponerle nombres, poner todas las tareas, las responsabilidades, hacer una matriz con todo esto no se hace. Y esto da lugar a muchísimos problemas. Problemas que, al final, lo que hace es que los responsables se acaben sobrecargando con un montón de tareas. Entonces, si tú quieres sentir que realmente el equipo está funcionando bien, tienes que delegar. Y hacer tus reuniones semanales tratando estos temas respecto de los seguimientos te va a ayudar muchísimo. Y el equipo lo va a agradecer, además. Ese es un ejemplo de un tablero Canva, ¿no? Fijaros que aquí he cogido este que pone, este tablero está configurado como público. Pero los administradores del tablero pueden cambiar la visibilidad en cualquier momento. Yo se lo he puesto porque es un público. Y aquí sería poner, pues, está el backlog, que es donde tú pones todas las tareas que tienes que realizar. Aquí las que están en progreso, las que están paradas porque hay algún problema. Y luego ya estarían aquí, las que están ejecutando y las que se han realizado. Entonces, es que es tan útil. Pero para cualquier proyecto, cualquier trabajo que tiene que hacer la gente que está trabajando en equipo, da una visibilidad extraordinaria. Y, además, es una herramienta gratuita, Trello. Luego tiene versión de pago, ¿no? Y luego, igual, también nos tenemos que ir a la importancia de establecer ese proceso de forzar el aprendizaje continuo. Para que no haya un sentimiento de pérdida. Es decir, es que desde que ya tenemos este formato híbrido, yo siento que ya no puedo contar con el apoyo o el aprendizaje que antes tenía cuando podía estar al lado de otras personas que sabían más que yo. Antes, pues, a lo mejor en presencial era más fácil hacer ese shadow win, ¿no? Es decir, yo estoy pegado a alguien que sabe y lo voy aprendiendo todo. Oye, soy su sombra. Claro, en remoto, bueno, tengo una duda, llamo y ya está. Pero es que ya no te veo más y no te puedes estar observando. Entonces, yo creo que aquí hay un sentimiento de pérdida importante que para los juniors o las personas que se incorporan y que tienen que ir aprendiendo, es cuando comentaba antes que se ralentizaba el desarrollo de su carrera profesional. Entonces, fomentemos lo que son estas comunidades de aprendizaje. ¿Y cómo? Pues, tienes que empezar creando canales específicos para ello, sobre temas concretos. ¿Quién sabe sobre este tema? ¿O qué tema es el que nos interesaría saber? ¿O sobre el que ir formándonos, sobre el que ir reflexionando, mirando hacia el futuro? Puedes crear comunidades de diferentes tipos, sobre cuestiones muy operativas, sobre cuestiones muy filosóficas, lo que sea, pero que haya comunidades, ¿no? Lógicamente, tiene que haber una persona que se encargue, pues, de activarlo y de fomentar, pues, todo este tema de intercambio de ideas, ¿no? Además, obviamente, tendrás que organizar lo que son sesiones de capacitación. Antes, la transferencia del conocimiento se hacía, pues, eso, uno sentado al lado del otro, yo me levantaba, iba allí a tu ordenador y decía, oye, mira, me pasa eso, cuéntame, explícame. Ahora ya, pues, quizás no pasa tanto. Entonces, de ahí a organizar estas formaciones, capacitaciones de aquellas personas, tanto internas como externas, que tengan ese conocimiento, pues, organizas estas jornadas que pueda asistir todo el mundo en abierto, ¿no? Crear una biblioteca de recursos. Bueno, pues, toda la documentación relativa, pues, la dejas ahí asociada. Para esto, el Microsoft Teams está muy bien, para crear las comunidades de conocimiento, porque te permite, pues, realizar estas jornadas, estas reuniones en abierto, te permite el gestionar muy bien toda la documentación asociada y el generar debate, ¿no? Y ir haciendo publicaciones. Y le puedes ir colgando todo tipo de aplicaciones que favorece, pues, que vaya teniendo cada vez más calidad, ¿no? Y, bueno, en definitiva, es, fijaros, el objetivo de fomentar estas comunidades o de crearlas es, sobre todo, que haya esa constante debate, cercanía y que yo siga teniendo el feeling de que hay otras personas con los mismos intereses que tengo yo y que sigo aprendiendo también de los otros, ¿no? Y que yo también, a través de mi conocimiento, estoy aportando y ayudando a crecer a los demás. Y que estoy en la soledad en mi casa, ¿no? Depende de la cantidad de días que estés trabajando y que puedo hacer estas aportaciones. Si luego, además, todo esto lo llevas al formato presencial para que, oye, una vez cada tres meses hacer un encuentro conjunto de esta comunidad, extraordinario, infinitamente mejor. Y yo creo que a día de hoy nos hace falta muchas comunidades de conocimiento y el seguir compartiéndolo, ¿no? Y ahora nos vamos con esta parte de cómo hacer que funcione este sistema híbrido y cómo hacer el equipo. Entonces, para mí las conversaciones que, como responsable, tendrías que tener con las personas de tu equipo, lo primero de todo es definir el propósito de su función. Hacer una buena gestión de las expectativas y una buena definición de los objetivos. En formato pre-pandemia era necesario, ahora más todavía. Porque el tema de la productividad ya no se mide como la presencialidad que antes existía, sino que ahora se mide de una manera distinta. Entonces, si queremos ir realmente a una organización que se mueve por objetivos, por resultados, pues, lógicamente, tenemos que establecer unos objetivos adecuados. Además de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Explicar a las personas el valor que están aportando a la organización. ¿Cuántas conversaciones tienes tú con la gente de tus equipos diciendo cuál es el valor que esa persona aporta o se espera que aporta? No conversamos normalmente sobre estas cosas, conversamos sobre temas operacionales. Oye, tienes que hacer esto. Ya está. Bueno, pues, introduce estos elementos en tu conversación del valor que la persona aporta o que esperas que aporta, ¿no? ¿Qué más? El tema de cómo quieres que sea la colaboración y el resultado que esperas que la persona obtenga. Más que nada porque dentro de esta flexibilidad que tenemos en el entorno híbrido, que la persona se organice y que consiga los resultados y que no nos vayamos a un presencialismo también a través de estando en nuestra casa. No tiene sentido ninguno. Entonces, tenemos que empezar a pensar en nuestras conversaciones respecto al resultado que queremos que la persona logre. Y luego también acordaremos con la persona cuál va a ser el seguimiento y el acompañamiento. Entonces, para mí, una agenda que pondría en una reunión uno a uno con una persona, con las personas de mi equipo, serían estos cuatro elementos. ¿Estos cuatro elementos los tienes que conversar cada vez que te reúnas? No. Tienes que, oye, dos veces al año, pero lo tienes que conversar y lo tienes que acordar. Y la persona te lo va a agradecer muchísimo. Entonces, al final, para que funcione el sistema híbrido, comunicación, comunicación, comunicación y mucha comunicación. Sin comunicación lo llevamos mal. Y aquí, ¿por dónde empezaríamos? Yo lo que recomiendo siempre, soy perfil consultora, he estado muchos años en consultoría y lo llevo dentro, es hacer el diagnóstico de qué necesita tu equipo. Porque yo te puedo contar muchas cosas, pero al final lo que interesa saber es en qué punto se encuentra tu equipo. Habla con ellos, pregúntales y, sobre todo, intéresate por conocer esto, cuáles son sus expectativas. Y ahí haces un intercambio de los horarios, de las disponibilidades que puede tener la gente, de los plazos que tienen para ejecutar las tareas, de los entregables que se esperan que tengan. Establece y explícales cuáles son los objetivos y las metas. Y habla de objetivos individuales y de qué manera pueden estar alineados con los objetivos de la empresa. El tema de la comunicación y colaboración, pues explica que si bien están unas was in rules, pero yo no estoy más, que acordemos y hablemos de los problemas que hay dentro de la propia división o entre las diferentes divisiones o departamentos de la compañía. Buscar las barreras que la persona se puede estar encontrando. Hablar también de la parte de feedback y desarrollo, pues para reconocer los logros, que las oportunidades de mejora te salgan, de desarrollo y crecimiento. Hablar de los desafíos y necesidades, es decir, cuáles son los problemas que tú te encuentras cuando estás trabajando en remoto y de qué manera yo te puedo ayudar. Hablar de cuáles son sus puntos de dolor, ¿vale? Porque para detectar aquellas personas que están en el borde de decir, dejo la compañía. Las personas que están quemadas, si tú hablas, tienes una conversación honesta en torno, oye, ¿cuál es tu mayor problema? ¿Cuál es tu punto de dolor? Vamos a tratarlo y vamos a hacernos cargo de él. Llegarás a tiempo para evitar que mucha gente se vaya, ¿no? Hablar sobre la parte del bienestar y el equilibrio, ¿no? Sobre la desconexión digital y, bueno, pues, y hablar también del reconocimiento y la motivación, ¿no? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Porque hay que hacerlo tanto en privado como en público. Entonces, ¿qué cosas reconocerás en privado? ¿Y cómo harás esta motivación en privado y cómo lo harás en público? ¿Y esto cómo? Pues reuniones uno a uno, reuniones de equipo, a través de la herramienta adecuada, lógicamente por vídeo con cámara. Si lo puedes hacer en presencial, lógicamente mucho mejor, pero no siempre es fácil. Y personalizándolo. Y entonces, para recabar información, cuando hablamos de preguntar, pues, oye, puedes hacer encuestas, hacer esta reunión uno a uno y las reuniones grupales. Las reuniones grupales, lo ideal es que lo reservarás para lo que son estas sesiones en remoto, ¿no? Y entonces, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Pues, fijaros, si tan importante es el sistema híbrido para todas las personas que ya están dentro de la organización, máxime para aquellos que se están incorporando. Entonces, todo un proceso de un orden actual tiene que tener en cuenta estas circunstancias. Entonces, hay que repensarlo a nivel de antes de que la persona se incorpore, el día de la incorporación y luego ya durante los siguientes 12 o 16, 18 meses siguientes, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el acompañamiento? ¿Cómo lo vamos a introducir en la cultura? ¿Cómo lo vamos a presentar al equipo? ¿Qué personas tiene que conocer? Esto hay que cuidarlo mucho más porque la persona va a estar sola muchas veces en su casa o cuando vaya a la compañía se puede encontrar que a lo mejor hay pocas personas, ¿no? Por el tema de que están muchos trabajando ese día y no han ido a la oficina. Entonces, ¿qué tipo de actividades podemos llevar a cabo en remoto para generar piña, equipo? Cafés virtuales, ¿no? Pues, un café de bienvenida para las nuevas incorporaciones. Oye, pues, 10 minutitos por lo menos, ¿no? Para toda la persona que entra, que nos cuente quién es y tenerlo claro y que esta persona tenga acceso también a una presentación de quién somos cada uno de nosotros. Hacer un café temático, por ejemplo, una vez cada semana, cada 15 días. Esto va en función de las posibilidades que tengáis cada uno de vuestras compañías. ¿Hablar sobre qué? Pues, sobre el hobby que tenga cada uno, sobre un libro a lo mejor que alguien se haya querido leer, alguna película que haya visto, sobre el tema de aplicaciones que haya descubierto que le encantan y quiera compartirlo con el resto, sobre proyectos en los que está trabajando. Es decir, que este café temático puede ir cambiando cada mes y hablar sobre diferentes cosas, pero es siempre en un tono distendido. Bueno, pues, café de juegos, hay finanzas, juegos en línea. Café de logros, pues, hoy aprovechamos este café, pues, para hacer reconocimiento de la gente que ha hecho un éxito, o sea, ha logrado algún tipo de éxito, pues, no sé, ha conseguido un cliente, ha habido un proyecto exitoso, es el aniversario a lo mejor de alguna persona, hay noticias positivas que queremos compartir. El café de aprendizaje sería, pues, aprovechando, pues, estas comunidades de conocimiento, extraer unas perlas y, oye, pues, hacer como un compendio de todas estas perlitas y en este café, pues, oye, ¿sabéis que de esta comunidad merece la pena saber esto tal, tal, tal? Y traer tips. Y luego también café de preguntas y respuestas que pueden ser entretenidas, ¿no? Yo lo último que tuve me preguntaron qué haría si me tocara un millón de euros, ¿no? Bueno, pues, da lugar a charlar, a reírte, a comentar y a conocer más a las personas, entender cómo piensan. Más dinámicas en remoto. Aquí os dejo otro ejemplo. Muestra y cuenta, ¿no? Por ejemplo, oye, pues, para la semana que viene vamos a traernos todos un objeto que represente algo de nuestra infancia, algo importante, ¿no? Pues, eso también nos ayuda a, precisamente, a seguir manteniendo ese apego con los otros y a conocerlos un poquito más. El tablero de, el desafío de talentos ocultos. Oye, ¿tú qué sabes hacer? ¿Cuáles son tus habilidades? Pues, a lo mejor las puedes mostrar grabando un vídeo y enseñándolo o lo puedes hacer en directo en su momento. Preguntas de personalidad y sesiones de mindfulness y relajación. Oye, pues, a lo mejor no hace falta que tengamos un experto, sino que a lo mejor nos podemos ayudar, pues, mediante sesiones guiadas en YouTube, ¿no? Venga, pues, una vez al mes, una vez a la semana vamos a hacer una sesión de mindfulness con esta sesión guiada que tenemos aquí en YouTube. ¿Por qué no? Igual que tenemos las que son en remoto, pues, tenemos también las que son en presencial. Y en presencial, ¿cuáles podemos hacer? Pues, mira, estos días que vayamos a la oficina tenemos que reservarnos ese huequecito para hacer nuestras cosas, nuestro trabajo que tengamos que llevar adelante, que sacarlo y tal. Y luego también aprovechemos a lo mejor para hacer esas actividades de brainstorming, de lluvia de ideas. O cuando tenemos que planificar, por ejemplo, algún tipo de proyecto y requiere mucho nivel de detalle, ¿no? O hay que hacer revisión del mismo y tiene que ser algo exhaustivo y sabemos que va a ser durito. Bueno, pues, mejor en presencial porque en remoto el agotamiento mental es elevado. Actividades de team building, oye, pues, las llevamos a cabo, pues, todo aquello que sea, pues, hacer algo también entretenido, salir fuera, yo que sé, pues, hacer competiciones o hacer, aprender a hacer cócteles, cosas variadas. Sesiones de entrenamiento y capacitación. Podemos hacer formaciones en remoto, pero para aquellas que luego ya requieran el practicarlo, el coger la habilidad, pues, podemos hacerlo precisamente en presencial, ¿no? Y luego también otros momentos de interacción social. ¿Qué más cosas? También, por ejemplo, si tenemos que hay conflictos con las personas, entre personas del equipo, pues, para hacer dinámicas de resolución de los mismos, también es recomendable hacerlo en presencial. También para hacer las retrospectivas, ¿no? A lo mejor estamos en algún tipo de proyecto y decidimos hacerlo en varios momentos, es mejor hacerlo también presencialmente. En remoto se puede hacer, ¿eh? Pero, oye, ya que vamos a guardarnos días para trabajar en la oficina, pues, que sean para este tipo de cosas. Y si alguien no puede asistir, pues, oye, que esa persona asista en remoto, ¿no? Sesiones de planificación estratégica. Es mucho más fácil también pensar cuando estás acompañado físicamente de las otras personas. Celebraciones y reconocimientos y también, pues, oye, a lo mejor sí que podemos hacer que una vez a la semana venga un entrenador y podemos estar en estas sesiones, pues, de yoga o de crossfit o de lo que sea. Así que la conclusión para mí es que todo este, todo esto del teletrabajo, el formato híbrido, el trabajar en la oficina, trabajar desde casa, al final, se trata de que adaptemos lo que es la experiencia de empleado, ¿no? Y que la clave está en encontrar el punto exacto entre el silencio absoluto y el contacto continuo con el empleado. Fijaros, un equilibrio entre estoy todo el día encima a ver qué es lo que está haciendo este en su casa trabajando o el no aparezco nunca. Equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Y os leo ya esta última reflexión, ¿no? Que dice que aquí los entornos híbridos de trabajo no pueden ser sostenibles ni exitosos sin una inversión mínima tanto en software que permita la colaboración entre empleados como en la securización de la información y de los datos. O sea, que son varios los elementos que tenemos que considerar. Y, bueno, pues, espero que con esta información, que sé que ha sido mucha, vamos a abrir todo lo que es el apartado de chat, pero que os animéis a poder empezar a llevar a cabo aquellos puntos que digas, pues, mira, yo estoy efectivamente trabajando desde casa, pero hay muchas cosas que todavía me faltan. Sobre todo con los equipos, quizás no estoy dedicándoles la atención necesaria para poder abordar y estructurar un poco cómo deberíamos estar trabajando. Así que con esto me voy a ir para el chat. Estoy entrando. Y más o menos tendremos unos 5 minutitos, al menos 5. Iríamos terminando. Así que empiezo a ver. Voy a empezar a leer si hay preguntas. A ver, es verdad que sobre cualquier tema hay un montón de matices a tener en cuenta, pero me quedo con una frase que me ha hecho reflexionar. Se trata de añadir valor espectacular, tal cual, tal cual. No se trata simplemente de ser operativo, sino de cómo puedo añadir el valor y tener conversaciones, porque cuando tú piensas en cómo puedo aportar valor o cómo añado valor, de ahí sale un plan de acción. Es que cambia completamente la perspectiva. Entonces, todas las conversaciones para mí deberían de ir por ahí, cómo aportar valor. Vale. ¿Es necesario hacer contratos bajo este esquema híbrido o se tiene que respetar los contratos donde los colaboradores tienen que estar presencial? Cuando existe una presencialidad, ahora mismo no recuerdo, en la parte jurídica no la llevo, pero sí que cuando hay un porcentaje de jornada superior a X días que se está haciendo en remoto, sí que tiene que haber un anexo al contrato en el que estableces que te acoges a este formato de teletrabajo. O sea, en España, por lo menos, sí que hay una parte de regulación. Víctor Dicester, gracias por tu gran exposición. En base a tu experiencia, algún KPI de seguimiento de trabajo híbrido en empresa tecnológica? Área de producción, seguimiento de trabajo híbrido. Uf, es que esto es muy amplio. Claro, es que para mí los KPIs de seguimiento de trabajo, pues al final es en función de los procesos. Entonces, ¿cuáles son los procesos que tienen que llevar a cabo las personas? ¿Cuáles son los resultados? Y en función de los resultados se establecen los KPIs. En empresa tecnológica, me imagino que vamos por la parte de lo que es una implantación de los proyectos, lo que son los hitos, las desviaciones, los arranques. Yo lo iría midiendo por ahí, al final. Es decir, sobre todo controlar mucho el tema de la desviación de los desarrollos. Más que nada porque es aquí donde las personas aportan valor y porque es cómo se van a poder organizar su trabajo para poder conseguir y llegar a estos hitos que se van estableciendo en los proyectos con los clientes. Muy interesante. ¿Habría mucha diferencia para un trabajo en formato full remote? O sea, ¿trabajo 100%? No. No, no habría mucha diferencia. Si es cierto que pierdes la parte de esas actividades que haces en presencial, ahí sí se pierde. Pero yo, en mi caso, en mi compañía hay mucha gente que está 100% remoto y es sin problema. Lo que pasa es que tienes que hacer como fomentar más cafés virtuales para trabajar toda esa parte. Dicen, en mi caso, tenemos el equipo casi a full remote. Queremos que vengan a la oficina al menos una vez cada 15 días. La mayoría son perfiles de ITEM y no acabamos de ver la manera en que es engancharlos para que vengan ese breve porcentaje. Ya, cuesta trabajo. Cuesta trabajo argumentarlo. Tienen que ver el beneficio realmente. Y entonces, todas estas actividades que, ya os digo, que son como más colaborativas, que son de reflexión, que son de pensar, que son de diseñar, que son de crear y que, al final, esto también hace que sea divertido y que le das un punto diferencial, hacen que la gente sí que quiera ir. No obstante, también os digo, que si son personas que tienen firmado el acuerdo de 100% de trabajo, ya queda a su libre disposición. Es decir, no se les puede obligar. Pero sí que hay que tratar de ponerles este punto diferencial. Y preguntarles, como siempre, a cada una de las personas, a ti, bajo qué circunstancias sí te apetecería venir cada 15 días a la oficina. Y os puede sorprender que, a lo mejor, cada persona tiene una petición diferente y de ahí se os puede ocurrir algo. Vale. ¿Qué podemos hacer si nuestro jefe no lidera el equipo y no aparece nunca? Solo le gusta dar indicaciones y poco apoyo diario. Pues tenéis un poco un problema. Entonces, en este caso, ¿qué haces? Si solo le gusta dar indicaciones y poco apoyo diario, bueno, yo lo que haría sería pedirle que, como mínimo, gestionar a través de un tablero Kanban el que sea colaborativo. Y poner ahí vosotros todas las actividades, todas las tareas que tenéis que llevar a cabo y que haya una de las pilas, que se llame precisamente, pues aquello que está como bloqueado, ¿no? ¿Para qué? Pues para, oye, necesitamos de tu ayuda en todos estos temas. Y tenemos este cuello de botella. Y, entonces, si no estás un poquito más con nosotros o no te pasas un poco más por aquí, no vamos a poder seguir avanzando y seguir trabajando. Entonces, de esta manera, la persona, este jefe, va a poder tener la visión de qué es lo que está pasando dentro del equipo y va a poder darse cuenta de que necesita, pues, tener, a lo mejor, más presencialidad. No obstante, yo también os diría que le propusierais qué es lo que necesitáis de él. Igual que él los pide, decir, oye, mira, para poder trabajar nosotros mejor, para poder aportar este valor y poder conseguir los resultados, necesitaríamos de ti esto otro, este tipo de, pues, más presencialidad. A ver qué pasa. Y para que hice honestamente información, ¿cómo podemos movilizar la cultura de personas que tienen dolores profundes y que, por consiguiente, les cuesta confiar y generar confianza? ¡Buah! Claro, es que aquí esto requiere entender el por qué, ¿no? Dolores profundos. Que puede ser por muchísimas causas, pero sí que es verdad que el tema de la confianza, como dice Ale Rovira, es binaria, está o no está. Y una vez tú te has cargado la confianza, la has perdido, es muy difícil volver a recuperarla. Entonces, como antes comentaba, hablar con la persona es decir, bajo qué circunstancias podrías volver a confiar, qué necesitas para confiar de nuevo. Y desde ahí, pues, ver qué sale, ¿no? Así que, bueno, pues, esta ya la última pregunta y os vamos a dejar por aquí, por si acaso salen más preguntas, os dejaré por aquí en el chat mi LinkedIn para que podáis preguntar y agradeceros muchísimo, como siempre, vuestra asistencia y cualquier cosa. Estoy a vuestra disposición. Un placer. Nos vemos.